Bueno, 23 de mayo del año 2023... ...estamos con José María Martínez Fernández, el enterrador de Totana... ...han caído unas lluvias torrenciales tremendas... ...cuéntanos qué es lo que ocurrió ayer aquí en el cementerio. Buenos días, primero, después de ayer mañana al abrir la puerta... ...pues nos encontramos el panteón este que estaba todo aquí en el suelo... ...se ve que hay consecuencias del agua, el panteón ya estaba en mal estado... ...de anteriormente ya lo vine yo avisando y diciendo... ...que este panteón iba a pegar un reventón, este como varios más... ...aquí enfrente mismo tenemos otro que vamos, que no sé yo por qué está esto así... ...pero bueno, este sabemos que lo que iba a pasar, lo sabíamos ya... ...porque estaba el panteón mal estado, aquí hemos dado lugar... ...pues a que pase lo que pase. Sí, porque cualquiera que vea, las fotos son muy alarmantes, ¿no?... ...pero que el cementerio de Totana para nada está en estado arruinoso. No, no, nada, 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 esto es eso, hay algunos, hay algunos más, hay algunos más... ...no este panteón, hay algunos más que también que están mal estado... ...que deberían de tomar cartas en el asunto y coger y decir... ...porque claro, esto es lo que pasa, cuando son de varias familias... ...es lo que pasa, si estos panteones fueran de una propiedad... ...una persona sola pues hace y deshace, pero cuando son de varios, pasa lo que pasa. Entonces son, porque este es uno de los panteones de los más antiguos del cementerio, ¿no? Por los 130 años más o menos, aproximadamente, tiene el panteón. Claro, y las personas, los difuntos que hay enterrados también serán antiguos. Claro, ahí hay, me parece que son 26 difuntos los que hay ahí... ...bueno, que costen los papeles, 26 difuntos los que hay ahí metidos. Claro, eso está todo debajo de, digamos, ahí está el escombro... ...dónde está todo el escombro que ha caído, el tejato lo que ha caído... ...los nichos están ahí, están mirando para allá, para la pared... ...que se entra por la parte de allá, que ya de por si no reunía condiciones... ...para hacer ningún entierro, tanto este como hay algunos panteones más... ...que se presentan hacia algún entierro, tengo que negarme a hacer el entierro... ...porque está en estas condiciones, en estas condiciones... ...yo no me meto a mi gente ahí, para que nos podamos dar porrazos... ...a destapar un nicho, romper una pared... ...y que nos caiga el panteón encima y nos cueste la vida alguno... ...entonces, la verdad es que el trompaté. Y este panteón, pues era uno de los que precisamente estaba yo ya avisando... ...ya avisando con tiempo, que estaba en malas condiciones... ...pero lo que te digo, a ser de varias familias, pues... ...si las familias no se ponen de acuerdo entre ellas, en poner los nombres de uno... ...no es que no se pongan de acuerdo, como cada uno vive en una punta de España... ...como es que dice, pues para juntar a todos es muy difícil... ...y hay que juntar a todos, porque todos son herederos. Y no es el único que existe ahora mismo en el cementerio... ...también de la misma época, ¿no? Sí, de esta época también, de esta misma calle... ...hay por lo menos tres más... ...que están más o menos en estas mismas condiciones... ...no voy a decir nombres, para no alarmar a nadie... ...pero que está, vamos, que si hubiera que hacer un entierro... ...en los tres panteones, no se puede hacer ni entierro... ...entonces el ayuntamiento debería tomar cartón en el asunto... ...y buscarle la solución a esto. Sí, bueno, y también alertar a los propietarios... ...que serían los últimos responsables de la reforma, ¿no? ¿Perdón? Que alertar a los propietarios actuales... ...que serían los responsables, en última instancia... ...de la reforma del panteón. Lo bueno sería eso, lo bueno sería... ...que una persona que pudiera informarle... ...la persona que está en el ayuntamiento, que es la que está... ...pero claro, la persona que está en el ayuntamiento... ...solamente tiene tiempo para recoger... ...solicitudes de gente que va, que va... ...pero no tiene tiempo, porque solamente tiene los martes y los viernes... ...que es el que está allí... ...pero de más días, se necesitan más días... ...para sacar toda esa documentación... ...darle curso, poder localizar a los familiares... ...poder avisarle, decirle las condiciones que está... ...mandarle un escrito... ...en fin, hacer lo todo bien hecho... ...informarle por lo menos a las familias... ...de las situaciones que está el panteón... ...y las familias que tomen su opinión, su decisión, perdón. ...recordamos que el ayuntamiento se mantuvo cerrado... ...por la gran alerta, por grandes lluvias que había ayer... ...cuéntanos, ¿cómo fue el proceso? ...y al final, después de la gran tromba de agua... ...cómo ha quedado el asunto, cómo se encuentra el cementerio. Vaya, debido a las circunstancias que estaba el tiempo... ...los colegios cerrados y todo cerrado... ...y no que nos encontremos aquí... ...pues hablé con la concejala, hablé con el alcalde... ...y tomémos la decisión... ...que lo mejor era para evitar cualquier riego que pueda pasar... ...porque tú imagínate esto que ha pasado de noche... ...tú imagínate que nos pide un entierro por aquí al lado... ...o que pase cualquier persona, cualquier ciudadano al pie... ...que pase por aquí andando... ...alvaliamos de otra cosa... ...entonces no hay que dar lugar, llegar... ...no hay que llegar al lugar a que pasen estas cosas... ...para luego poner remedio... ...remedio que ponerlo antes... ...tanto en fosas como en panteones como en fosas... ...porque hay fosas también... ...que los vecinos de las fosas no paran de quejarse... ...de que están por debajo del terreno... ...lo que es el piso de la calle, están por debajo... ...se acumulan el agua ahí... ...perjudican las fosas de al lado... ...y se hacen escritos, se hacen cosas... ...y ahí, pues los vecinos llevan años y años... ...no ahora, sino ahora... ...los que están ahora y los que han habido antes... ...es decir que todo está pasando lo mismo... ...me entiendo que te quiero decir... ...que no le podemos echar la culpa a los políticos ni a nada... ...son cosas que por lo que sea... ...pues no están saliendo para adelante... ...que deberían de salir... ...deberían tomar cartas en el asunto... ...y esto es una cosa... ...que aquí el que más que menos... ...tenemos nuestros seres queridos... ...una cosa muy delicada como el cementerio. Para informar a las personas de Tosdana... ...que nos pueden estar escuchando... ...¿cuál es el estado del cementerio ahora mismo?... ...la grande lluvia no ocasionó desperfectos... ...o podemos estar tranquilos que el cementerio está bien? No, el cementerio todavía... ...no vayamos a armar con el que se ha caído un panteón... ...eso es como si se caen a casa en el pueblo... ...pero lo que sí tenemos que... ...lo que te vuelvo a repetir... ...que lo que deberíamos de hacer... ...los panteones que están en malas condiciones... ...coger uno por uno... ...sea técnico, a quien le pertenezca, a quien sea... ...quien le pertenezca acoger ahí... ...y ponerlo en conocimiento de los familiares... ...y que los familiares tomen su decisión... ...porque hay panteones que hace ya... ...de 2015... ...se le han comunicado a las familias... ...de que está en mal estado... ...y de 2015 estamos en el 2023... ...y todavía no han dado señales de vida a las familias... ...entonces si las familias no quieren arreglarlo... ...los tejados, algunos tejados no tienen... ...por decir tejados, no tienen ni tejado... ...ni tejado... ...no reúne condiciones... ...cualquier persona, cualquier criatura... ...cualquier criatura pasa por aquí... ...le van a dejar la cabeza y hablamos de otra cosa... ...entonces eso deberían de tomar... ...hay algunos panteones por aquí... ...que están con las vallas... ...con las vallas puestas ahí... ...no hay que vallas puestas, no... ...yo creo que debería haber alguien que le... ...para todas estas cosas... ...que le comunicara a la familia directamente... ...porque yo lo puedo poner en conocimiento... ...pero yo no puedo, no soy quien para llegar... ...a decirle a la familia esto o lo otro... ...para decir, mira este es que quiere hacer la obra... ...y por eso me está avisando... ...no, no, no se trata de eso... ...se trata de solucionar los problemas que hay... ...ya te digo... ...y hay varios panteones que nos pueden dar consulta algún día... ...pero vamos, a lo que me refería... ...porque sabes que en otras ocasiones... ...por el viento, ha habido desperfectos... ...en lo que es el conjunto del cementerio... ...en esta ocasión, no, no ha habido novedad... ...no, solamente el panteón este... ...la agua, pues... ...la agua, pues la fosa que está un día... ...de la calle para abajo, llena de agua... ...que aquí le molesta a los que están al lado... ...a los que tienen los usuarios queridos al lado... ...porque el agua se comunica, no seamos... ...no nos engañemos... ...el agua es que se cae y se comunica... ...y va donde no tienen que ir... ...y no deberíamos dar lugar a eso... ...si la fosa está en mal estado... ...se llama al vecino... ...oye mira, esto está así... ...si no quiere arreglarlo... ...pues el ayuntamiento tendrá que coger su decisión... ...coger y mandar arreglarlo... ...y después pues cobrarle su dinero... ...y si las familias no se localizan... ...no se localizan familias ni nada... ...oye, pues hay que despropiarlo... ...hay mucha gente que está deseando tener una fosa en el cementerio... ...y no la tiene... ...y la iglesia también... ...estos días pasados hoy... ...también han caído algunos... ...testerrones de la iglesia... ...de la esquina, de las orillas... ...porque son obras con muchos años... ...tienen que llevar su mantenimiento... ...y ya te digo, es lo que hay. Nos acordamos del cementerio básicamente luego... ...para el 1 de noviembre... ...que es la época en que todo el mundo... ...pero a lo mejor deberíamos de acordarnos del cementerio... ...durante más tiempo a lo largo del año. Yo creo que sí... ...no es porque llega el Día de los Santos... ...ni el Día de las Madres, ni el Día de los Padres... ...el Cementerio está en nuestros seres queridos aquí... ...y de continuo... ...no es que vengamos todos los días... ...pero deberíamos de venir más... ...darnos una vuestecica más... ...y yo a mí lo que me da gusto... ...cuando la gente entra y dice... ...José María, es que aquellos... ...han roto la esquina... ...José María, aquellos han roto tal... ...José María, aquellos está volcado... ...sí porque yo no puedo verlo todo... ...entonces yo pues después cojo... ...cojo la moto, voy andando... ...y me acerco y veo... ...y veo lo que ha pasado... ...y enseguida le pongo en conocimiento... ...se lo pongo en conocimiento al alcalde y a la concejala... ...se lo pongo y tomamos la decisión... ...entonces ya para terminar el último mensaje... ...que daría el enterrador de Totana... ...es esa colaboración ciudadana ¿no?... ...de los vecinos, de los usuarios... ...que vienen al cementerio... ...y que ante cualquier cuestión... ...lo deben de poner en conocimiento... ...yo creo que sí, a lo mejor cualquier cosa que vean... ...yo lo agradezco a la gente... ...no me puede expresar hombre... ...cuando vean algún desperfecto... ...que me lo comuniquen, que me lo digan... ...porque un día entra un coche... ...estábamos haciendo el entierro... ...y oí un porrazo... ...y el coche coge se fue... ...y después me dijo una persona... ...ese coche que ha salido, ha roto la... ...ha roto eso... ...cogí, localizamos al coche... ...localizamos a la familia y se arregló la... ...se arregló la fosa... ...pero que si no, ellos dan los coches, entran... ...cosa que no tenía que estar permitido... ...porque yo cuando viene... ...tú vienes por ejemplo con tu madre... ...y no puede andar... ...y no está en condiciones de ni, vamos... ...como que quise, ni subirse ni para bajarse el coche... ...mire José María, puedo pasar... ...el problema que tenemos en el cementerio... ...es que puedes pasar... ...pero si de la puerta para adentro... ...pasas con el coche y dos discos de dirección prohibida... ...todo el coche que pase de la puerta para adentro... ...no tiene seguro... ...el seguro no se hace responsable lo que pase... ...si rompes una fosa, das un golpe a una persona... ...el seguro no te cubre de ninguna manera... ...porque el seguro te dice que te ha metido en la zona... ...ha podido circular con vehículos... ...entonces deberíamos tener una valla puesta ahí... ...y que entre solamente vehículo autorizado... ...porque mucha gente... ...esto se toma el cementerio como... ...y luego le dicen no puedes pasar... ...porque a lo mejor viene a echarle agua a la maceta... ...oye voy atrás que tengo prisa... ...vienes prisa lo siento mucho... ...pero el coche no, el coche cuando... ...vienes con una persona que no... ...que a mí me da pena cuando la dejan en la puerta... ...entro el coche y voy más cerca... ...le digo buenos días... ...pues nada porque no puedo entrar andando... ...entonces yo mismo le digo... ...coge y mete a tu madre para adentro... ...me enteramos en tigo y la mujer pues más contenta que tú... ...pero gente que viene a regar la maceta... ...que viene a hacer una huerta... ...o que por el capricho va a hacer una huerta... ...por el cementerio con el coche... ...esto no es ningún paseo... ...esto es un cementerio y hay que respetarlo... ...de la puerta para adentro hay que respetarlo... ...y el que no quiera respetar un cementerio... ...conmigo no va... ...muy bien José María Martínez Fernández... ...anterador de Dotano... ...muchas gracias por atendernos... ...y que se ha pasado muchos años... ...que muchas gracias por atendernos... ...a vosotros siempre...